hola amigos cómo están mi nombre ruzbel bienvenidos a mi canal en esta presente ocasión veremos cómo automatizar o utilizar la herramienta fusión de impresión de coreldraw que nos ayudará bastante en procesos de por ejemplo tengo en este en este caso un certificado al cual me pidieron que se imprimiera con los nombres en cada certificado y la condición de esta persona sea en mi caso se esté trabajando con dos condiciones tanto organizador y ponente en este caso es un organizador bueno y así tengo 29 personas no la página 1 tengo a betty que es ponente y sucesivamente van cambiando los nombres este es el resultado que tendremos y aquí se cambia organizadora esta persona previamente tendremos que tener nuestro archivo excel donde nos proporcionan la información o nosotros acomodaremos esta información tengo aquí los nombres que me dieron tengo la condición que esta persona tiene en este caso exponente y aquí estas personas son organizadores muy bien tengo el texto organizador lo he dividido en dos columnas tanto nombres y condición muy bien teniendo esto por ejemplo esta información queremos que vaya a coreldraw por defecto no acepten la extensión de este archivo nativo de excel quiere en un formato específico y excel nos da esa opción de exportar o guardar en esta extensión lo primero que tendremos que hacer es irnos archivo y guardar como lo voy a guardar en mi caso en el escritorio con nombres certificados y aquí en el tipo es donde vamos a cambiar lo vamos a poner en este formato que nos permite o que acepta coreldraw que es en el formato csv delimitado por comas seleccionamos esta extensión y simplemente le damos en guardar muy bien le doy que si bla 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 el objetivo era guardar en ese tipo de formato lo cierro mi archivo excel nos deseo los cambios y tengo aquí tengo el certificado nombres certificados en excel y lo he guardado en el formato que me va a ser aceptado en coreldraw que es el formato delimitado por comas ahí está muy bien teniendo esto nos vamos ahora a coreldraw y previamente tendremos que tener el arte en mi caso aquí lo tengo ahí está tengo un certificado diseñado ahí está y fueron ya aprobados por el cliente muy bien y no se olviden que esto tiene que estar en párrafo texto y centrado o si quieren también puede estar a la izquierda cosa que el nombre correrá hasta aquí hasta donde llegue no hay que tomar en cuenta mucho los nombres también si es bastante puede ser que en algunos no salga y se pierda datos no en mi caso lo pondré centrado por estética de este certificado le doy en centro y ahí está el nombre se acomodará al centro de este párrafo y no en esta opción que es en el texto artístico sino en párrafo convertir texto a párrafo lo acomodan aquí así y el otro extremo a este extremo es aquí donde se va a acomodar el nombre y el mismo caso lo haremos en condición muy bien ahora es momento de importar datos no en mi caso yo como ejemplo puse no así como ejemplo nada más rus pro así y aquí en condición por ejemplo suscríbete algo así así lo tuve y simplemente ahora es importar datos jalar datos ahora vamos acá a core en la opción fusión de impresión en mi caso ya lo había ya lo había jalado a ustedes desaparecerá esta opción habilitada y estas deshabilitadas crear o cargar fusión de impresión y simplemente en mi caso yo voy a editar puesto que lo tengo y así les votarán una opción como esta pero esto estará en blanco para ustedes lo que harán será que importar archivos le dan clic en importar buscan ahora ese archivo delimitado por comas que en mi caso yo le ha guardado en el escritorio y no aparecerá por defecto a ustedes o a todos y simplemente es aquí donde el formato está buscando en estos momentos en la extensión rtf nosotros queremos en la extensión que nosotros hemos guardado es en el archivo separado por comas entonces clic aquí y ya me reconoce este tipo de archivo le doy en abrir desea reemplazar porque ya había jalado más antes le doy en sí y ahí lo tendrán de esta manera ustedes así como esta y le dan luego finalizar una vez ya finalizada tendrán un interfaz como ésta que es el asistente de fusión de impresión ahora tenemos acá los dos las dos columnas que teníamos en su excel tanto nombres y condición nombres donde quiero que vaya aquí en el archivo excel quiero que vaya aquí los nombres y la condición aquí que jale los datos de condición aquí muy bien nombres es aquí voy a dar doble clic seleccionó el texto para que tome en cuenta la tipografía que tiene este texto el tamaño también es el 28 y es la tipografía roja seleccionó doy clic en asistente de fusión de impresión y en el campo nombres luego clic en insertar campo de seleccionado muy bien y cambia esta apariencia nombres muy bien y luego también seleccionó suscríbete le voy a dar a clic clic en condición e insertar campo de impresión muy bien que lo tengo así eso es todo ahora vamos a ver una previsualización es como imprimir si queríamos si queríamos imprimir este certificado tenemos dos opciones que es la de fusionar a documento nuevo que es donde va a funcionar todos los nombres de nuestro archivo de inter por comas y va a crear un nuevo archivo aquí y vamos a tener 29 páginas y la segunda opción es como una impresión una previsualización de impresión donde estén ya colocado los nombres bueno vamos a probar la segunda opción realizar función de impresión clickeamos aquí y ya lo tenemos tenemos un asistente de impresión tenemos ya automáticamente ha reconocido cuántos nombres sabrán tenemos 29 páginas puedo ponerla yo por ejemplo del 1 al 20 en sí bueno voy a tomar en cuenta todos y aquí seleccionan la impresora que ustedes tengan yo lo voy a dejar en por default en lo que viene aquí archivo por script luego le voy a dar aquí en previsual y presentación preliminar y ahí está tenemos ya nuestros certificados con todos los nombres que estará jalando nuestro de nuestro archivo limitado por comas ahí está bien está todo prácticamente organizador tenemos que como ponente todo está ok y simplemente procedemos a imprimir no pero no nos da la opción de guardar acá este archivo quedaremos o quizás queremos editar alguno de ellos y no nos da esa opción así que para eso está la otra opción y la cerramos esto también y la otra opción que nos ofrece el asistente de fusión de impresión de core es la de funcionar al documento nuevo es que va a funcionar y va a crear y lo va a trasladar a un documento nuevo vamos a darle clic acá entonces de a cargar ya en estos momentos ya creo un archivo nuevo con el nombre de print merge el asistente se deshabilita le damos en cerrar ya no lo necesitamos y ahí lo tenemos no todos los certificados y si gustamos podemos editar no cualquiera de ellas ahí está y simplemente guardamos nuestro archivo ya para imprimir o guardarlo en archivo pdf para mandarlo al cliente y y saber no que el cliente al mostrarle al cliente que están los certificados y con sus nombres respectivos y la condición que tienen estas personas bueno amigos esto fue todo mi nombre ruzbel 1507 y no olvides de suscribirte muchas gracias